Este hombre de 31 años está acusado de abusar sexualmente del bebé de su pareja de tan solo 18 meses. Ahora se enfrenta a 15 años de prisión por unos hechos ocurridos en el 2012. La misma pena que piden para la que era su pareja y madre del niño agredido. Según se desprende del escrito del Ministerio Fiscal, los hechos fueron atroces. Ambos sometieron al niño a una conducta sexualmente violenta tras sujetarle fuertemente la cara para inmovilizarlo. En ese momento el niño si no llega a ser operado de urgencia, el niño ya ha fallecido. El pequeño llegó al Hospital General de Ciudad Real con los intestinos perforados, teniendo que intervenirle de urgencia a vida o muerte. Para la defensa, este daño del bebé tiene connotaciones patológicas y por eso piden la libre absolución para el acusado. Pero el niño tiene unas lesiones que no se corresponden con una agresión sexual y mucho menos que una lesión de esa naturaleza pueda provocar una perforación intestinal. Pero es que ni en internet, ni en cualquier página especializada a nivel mundial, aparece nada semejante. Una libre absolución que solicitan también para la madre del pequeño. Hay que respetar en este caso que tanto Julián como Rosa tienen derecho a la presunción de inocencia, incluso llegados a este punto. Y hasta que no haya una sentencia que les condene, no les podemos condenar antes de dicha sentencia. El caso es que ambos se enfrentan a 15 años de cárcel, 20 de alejamiento y 8 de libertad vigilada. El juicio que se ha celebrado a puerta cerrada continuará mañana miércoles con las pruebas periciales.